Ah, chavales, chavales, os tengo que informar, ¿os acordáis de lo de Giovanni Vázquez, del chaval este? Le compré el vídeo saludo, tío. Por la salida de Elden Ring, Elden Ring, desde cambio.com Me ayudó un seguidor puertorriqueño, un seguidor puertorriqueño me ayudó porque solo se podía, o sea, el pago era a través de una aplicación solo puertorriqueña y él hizo el pago y yo le pagué por Paypal, pero aún no lo tengo, es que yo creo que me va a estafar, ¿eh? Y es que solo podía ser de 40 caracteres y puse saluda a Trevor y a los main Edgar y ya confiemos en que empiece un saludito para Trevor. Copa, copa, copa. Y para los main Edgar, Lagartijo, Iguana, Lagalto, pero no sabemos qué va a pasar. Es que yo creo que ni lo va a enviar, tío, es que yo creo que me ha estafado 10 euros, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, es lo que hay, ¿no? Ojalá lo envíe 20, ¿no? A ver, yo le tocaré los huevos por Twitter, por Instagram, por todos lados, pero espero que, espero que lo envíe, tío, espero que lo envíe, tío. Espero que lo envíe, tío, es que ojalá, bro. ¿Te imaginas que te estafa? Es que, no sé, tío, porque era muy raro. Luego hay webs como Cameo, que como que no te cobran hasta que te llega el vídeo y no sé qué. Pero es que le pagué 10 euros, como si le haces una transferencia a tu madre por ir a comprar el pan, ¿sabes? No, 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 no.